A buscar el churro a la papá para la esclada A la típa típa retípa típa de más pache A la típa típa retípa típa de más pache Si papá no quiere, dame lo que yo me borranche Y si acaso no, dame lo que yo me borranche A la típa típa retípa de más pache Y si no lo dice, caramba, se lo lleva el diablo A la típa típa retípa retípa de más pache A la típa típa retípa 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 de más pache Mi mamá no quiere, dame lo que yo me borranche Y si acaso no, dame lo que yo me borranche A la típa típa retípa retípa de más pache A la típa típa retípa 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 de más pache Mi mamá no quiere, dame lo que yo me borranche Y si acaso no, dame lo que yo me borranche Y si acaso no, dame lo que yo me borranche Y si acaso no, dame lo que yo me borranche Y si acaso no, dame lo que yo me borranche Y si acaso no, dame lo que yo me borranche Ay, filín, filín, filín ¡Qué bonitas, qué bonitas, las hijas de Don Zilón! ¡Qué 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 bonitas, las hijas de Don Zilón! Gracias por ver el video.